La Iglesia de la Iglesia Y sin embargo te fuiste, no sé cómo te fallé Que sin querer te hice daño Con el tiempo te olvidé, me deshice de tus cosas Y con otra me casé hace poco más de un año Pero ayer me desperté con un dejo de tristeza Y es que un sueño recordé que hoy es día de tu cumpleaños Hoy como quisiera abrazarte, hoy no quedaría por besarte Y sufro en melancolía ante esta cruel ironía Hoy que ya no puedo tenerte Hoy que vivo atado a mi suerte El fantasma de tu amor Vino a buscarme Un anillo y un papel Me separan de tu vida Y aunque pudiera volver Hoy y yo somos como extraños Pero ayer me desperté con un dejo de tristeza Y es que un sueño recordé que hoy es día de tu cumpleaños Hoy como quisiera abrazarte Hoy no quedaría por besarte Y sufro en melancolía Ante esta cruel ironía Hoy que ya no puedo tenerte Hoy que vivo atado a mi suerte El fantasma de tu amor Vino a buscarme Y sufro en melancolía Ante esta cruel ironía Hoy que ya no puedo tenerte Hoy que vivo atado Mi muerte, el fantasma de tu amor Vino a buscarme Vino a buscarme